Maestro, es todo, aunque no quieran ya entre, no sé quién sea, pero bueno, pues gracias por el mensaje, pero pues cuál más joven, más guapo, no, pues de dónde me sale, los años pesan, 70 años, ya dice que ya nada de nada, bueno, pues ni pedo. Ok, para Carlitos, este, esta mañana dice, ponme las mañanitas para mi hijo Carlos, a ver, déjame ver, déjame contesto este mensaje y después nos vamos, nos vamos rapidito, ok, a ver, déjame ver, nos dice por acá, si no veo el pinche mensaje, dice por aquí, dice ponme las mañanitas para mi hijo Carlos García que cumple 17 añotes aquí en Los Ángeles, California. Este, Toluco Hernández, no pongo, no pongo este, mañanitas, papá, porque ya me fastidiaron todos los días, mañanitas y mañanitas, no manches, Aguas, si le va a caer la llorona poco a poco, a poco sí, aunque no quieran ya entre, no es cierto, no me cae, no me cae nada aquí, igual si me cae, no me interesa, don't worry me happy, ok, dice, llegué yo Pepe Trueno, ahí llegó el pinche Pepe Trueno, es todo, pinche Pepe Trueno, bienvenido, buenos días a mí por acá para mi carrelote Lugo Guerras, para sonido el coreano, el verdugo de la salsa, Los Ángeles, California, cómo no, de parte de mi carrelote Lugo Guerras, ya llegó mi carrelito, mi amigo del alma, Carlitos, Carlitos, buenos días, aquí ya en Sintonía con nosotros, mi amigo Carlitos, aquí en Ampliación, Tolpetlac. Bueno, pues vamos rapidito, como les decía, voy a poner un temita para mi amiga la pinche Vicky, voy a ponerlo desde, desde por acá, para mi amiga la pinche Vicky, para su mami, especial esta mañana, nomás que déjenme ver, porque me parece que no me puso el nombre de su mami, mi amiga la Vicky, así es de que déjenme guachar, déjenme ver, dónde está la pinche Vicky, por aquí anda, mi amiga la pinche Vicky, a ver, déjenme ver, para la señora, no lo dice, no lo dice el nombre de tu mami, bueno, para la señora, mamá de mi amiga la pinche Vicky, allá en el Moloy del Río, el temita que nos dice, amor, amor de madre, para la señora, la mami de la pinche Vicky, obviamente dedicada de parte de la pinche Vicky, aquí va. Y está para Federico Mendoza y Laura Pérez Ramírez, mi amiga Laurita, qué milagro, buenos días, salúdame a tu esposo, buenos días, para mi amigo Nicolás, amor de madre para la mami de mi amiga la pinche Vicky. Fue la primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel, recibí su ternura aún estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. Saludos para mi amigo Blas Basi, buenos días, saludos desde el Facebook. Para la señora Ana Luisa Delgadillo, este tema especialmente de parte de su hija, la hinche Vicky, aquí va. Amor, amor de madre. Especialmente para la señora Ana Luisa Delgadillo, señora buenos días, un abrazo. Por allá vamos el sabadito para el mole, ok, no se lo vayan a acabar. Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto. Mejor unos frijolitos con huevo. Vamos, ya, ya estoy hasta las chanclas del pinche mole, he comido tanto mole que me voy a volver molero. Amor de madre, que no guarda el rencor que no olvida, que daría su vida. Llegó mi amigo de seducción latina, que pedo, vicky Danonino, llegó el Danonino. Amor de madre para mi carrerito Danonino, ahí va. Amor de madre, el que sufra si me ve sufrir. Y esto para la gente de allá de Xochimilco. Alguien abrazo a tu mami de mi parte, este, Danonino, para la mami de Danonino, esta mañana. Aquí va. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir. Por favor, ya no quiero mole, ya me lo he comido que, no tienen ni idea, como me he comido el mole. En diferentes, huevito con mole, frijolitos con mole, enchilados con mole. Híjole, no, o sea, me aparen ya el pinche mole. Saludos para aunque no quieran ya en tres, todo. Sonido seducción latina. De mita para la señora Ana Luisa del Ganillo. Que dice que sabe bailar mucho, Sonora Matancera, pues no lo creo señora. Déjeme decirle lo contrario, porque nunca la vi bailar. Ni bailó usted conmigo el día de la boda. Y ya que se suicidó su hijo, no quiso bailar conmigo. Porque le iba yo a poner unas rastradas, señora, la neta. Muchas felicidades a todas las mamis de parte de Carlitos. La voz, mi amigo Carlitos, cómo no, Carlitos, ahí está. Porque no olvida, quedaría su alma y su vida sin duda ninguna. Tan solo por mí, amor de madre. El que sufre si me... Ahí está, Maradonigo, esa edición latina. ¿Cuál joven? Lo que pasa que... La cirugía, papá, la cirugía. La cirugía. ¡Viva! ¡A mi carralote, Pepe Trueno! ¡No te callas, padre! Hoy quiero que escuches algo que quiero decir. Amor de madre. Que mi canto es para ti. Es que yo no voy a sacar a la gente, Vicky. Tú sabes que la gente me saca a mí a bailar, ¿ok? Ya nunca fue... ...para que le diera yo la melodía, ¿ok? Amor de madre. Amor de señora, usted se la perdió. Ahí será para la próxima. Para cuando se case la... ...enche Vicky, ¿ok? O como dice mi mamá. Vas a salir. Vístate bonito. Señora, ahí está para usted, especialmente de parte de su hija. Amor. Amor de madre. Bonito el tema. Y espectacular. Para usted, ¿ok? Hasta ahí llegó la grabación esta mañana. Así es de que, señora, pues no me resta más que desearle mil felicidades. Déjeme, le pongo el otro que me pidió mi amiga, la hincha Vicky, para usted. De una vez, rapidito, pues ya que estamos aquí en calor, ya ve que... ...de repente ni se siente, señora. Señora, señora, ahorita le voy a poner otro de los temas para usted, para la señora Ana Luisa Delgadillo. De parte de su hija, mi amiga, la pinche Vicky, allá en la Anoloia del Río. Un tembito para ella. ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate. Señora, para usted, a ver si ahora que la tope allá, primero Dios, este viernes, a ver si va y me saca a bailar, porque yo no saco a bailar a nadie. Y la gente va y me saca a mí, ¿ok? Así es, nada, ¿cierto? No, no, señora, por allá nos vemos y nos echamos un bailongo, ¿va que va? Así es de que, señora... Así es, amiga Vicky. Para mi amigo Daniel Murillo, ya estáis y tenía con nosotros mi caralote Daniel Murillo, desde Turpetlac, Estado de México, a través de Facebook Live. Así es de que, bueno, para la señora, este, para la mami de mi amiga, y para todas las mamis del mundo, cómo no, con mucho cariño. El tema nos dice, de la sonora matancera y la señora Celia Cruz, la reina, dice... Las muñecas del chachaché. ¡Tengo una muñeca! ¿Dónde, dónde? Tengo una muñeca que baila chachachá, marca unos pasitos... ¡Un saludo para la defensora de los de Almoloya del Río, de parte del Danonino! ¡Felicidades a todas las madres que conozco a través de mi vida, de mi peregrinar! ¡Todas ellas, un abrazo desde Turpetlac, Estado de México, a través de sonidios.tv, y a través de... ¡Facebook Live! ¡Sí, señora, aquí va! Las nenas del chachachá, para la señora Ana Luisa Delgadillo. ¡Tengo una muñeca! ¡Tengo una muñeca que baila chachachá, marca unos pasitos y baila chachachá! ¡Le va a nublar el próximo viernes, señora! Ana Luisa Delgadillo. ¡Le voy a poner una arrastrada bailando, pura de la matancera, ok! Así es de que prepare, no fume, no haga nada, no más haga ejercicio para que estén chingas el próximo viernes. ¡Ahí va! ¡Tengo una muñeca! ¡Tengo una muñeca que baila chachachá! ¡Barto unos pasitos y bailo chachachá! ¡Ay, muñeca preciosa, qué linda su ensal! ¡Está diciendo mi amiga, la pinche mía, que su mami ya me tiene miedo! ¡Tengo una muñeca que baila chachachá! ¡Ni modo, señora, no se aguanta! ¡La miedosa la señora que está cumpliendo años el día de hoy! ¡Aquí va! ¡Está para Omarcito Cedillo, ya en Sintonía con nosotros, también para mi canalote de Petrueno! ¡Un saludo para toda la banda de Atlanta Georgia, de parte del Gato! ¡Beyza! ¡Épale! ¡Tengo una muñeca! ¡Oyelo para la señora Ana Luisa, la mamá de mi amiga la pinche Vicky! ¡Aquí va! ¡Tengo una muñeca! ¡Que canta chachachá! ¡Abre su boquita y dice chachachá! ¡Muñecas que por su hermosura! ¡Mi carnalito Daniel Murillo y también para Arturo Cantillo! ¡Esta mañana dice! ¡Un saludo su bella figura! ¡Y no hay corazón! ¡Un saludo y un fuerte abrazo para la familia! ¡Para tu familia, feliz cumpleaños! ¡Madrina Luisa, de parte de Carlitos Texas! ¡Saludos desde Los Ángeles, California, hasta Almoloye del Río! ¡Bienvenido para su madrina, la señora Ana Luisa Delgadillo! ¡Feliz cumpleaños, señora, de parte de Carlitos Texas! ¡Ahí está! ¡Bienvenido para los pasitos y baila chachachá! ¡Una muñequita que canta chachachá! ¡Abre su boquita y dice chachachá! ¡Muñecas que por su hermosura! ¡Saludos para Lupita La Traviesa! ¡Buenos días, señora! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡A la señora Ana Luisa Delgadillo, la madrina de Carlitos Texas! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Tengo una muñeca para Sonido Pantera! ¡Johnny! ¡Johnny te... ¡Yo sí te amo, güey! ¡Neta! ¡Ahí va! ¡No se les olvida este próximo viernes allá en la casa del señor Gil García! ¡A las 8 de la noche iniciamos la taquiza para todas las mamis que gusten acompañarnos ese día! ¡Iniciamos 8 de la noche la dirección! ¡Canal del Norte número 16! ¡Sí que sí! ¡Ponis! ¡Mándale una pachurro para Lupita La Traviesa, güey! ¡Oki doki! ¡Jorge Gómez! ¡Ahorita le mandamos el primer apachurro para Lupita La Traviesa de parte de mi carrelote! ¡Ay! ¡No tengo los apachurros aquí a la mano! ¡Dónde los pusiste, pinche Foris! ¡Épale, Foris! ¡Este es el otro cachito, papá! ¡Como, chicos! ¡No para la señora! ¡Que le voy a poner un arrastrado bailando el viernes! ¡Apachurro, man! ¡No hay corazón para nadie! ¡Para Lupita La Traviesa, sí, señor! ¡Ahí va! ¡Para Lupita La Traviesa! ¡Ahí va! Buenos 10 para Lupita la Traviesa Aquí va Y no hay corazón para amar Un abrazo a la distancia Ahora que besa tu mami dale un abrazo Es parte del pinche Fox Saludos a todos Xochimilco Ahí va Bailar el cha 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 Así la quiero ver señor el próximo viernes Esta para mi caramelo del Omar LRM Saludos para tu mami Saludos para tu mami Omar LRM Aquí en Tulpe Club Si hacen tamalitos de Tamalitos de tripita de pollo Ok Ahí me avisas este amigo Omar Si hacen el domingo tamalitos de tripa Ok Hablas más y esta mañana buenos días La reina del sur A todo lo que da es todo Que reina del sur Hoy feliz con el pinche Boris Saca siriaca con esta rola señora Felicidades Desde hoy Y hasta mañana Y hasta pasado mañana Ok Así es de que para la señora Ana Luisa Ana Luisa Delgadillo La mami de la pinche Vicky Complacida amiga Vicky Así es de que Luego paso a cobrar No no es cierto No socia Ya sabe que usted Tranquila y yo nervioso Ok Bueno pues ahora voy a poner Un temito para mi amiga Este Mónica Mendoza Que me dijo Foris